Durante el 2016 y 2017 el gobierno del Valle del Cauca en cabeza de Dilian Francisca Toro destinó 4.867 millones para reforestar 827 hectáreas y aislar 327 kilómetros con el propósito de garantizar agua potable a los acueductos municipales y suministrar el líquido a los sistemas productivos del departamento. La gobernadora en este momento ya tiene negociados 12 predios en el departamento por un valor de 3.300 millones de pesos y va a ejecutar una suma parecida para aislar y reforestar. Y hay un componente esencial que se va a hacer en esta vigencia y son los planes de manejo de estos predios. Este proyecto ambiental liderado por la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente se acoge a la Ley General Ambiental de Colombia que reglamenta la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales. Esto es un programa que la señora gobernadora, la doctora Dilian Francisca Toro, ha estado liderando desde que asumió como gobernadora. Actualmente el departamento lidera un trabajo transversal con la UES y la CBC para garantizar no solo el líquido potable a los 42 municipios, sino el mantenimiento preventivo en sus acueductos y la disminución de riesgos de enfermedades.